Continuando con nuestro programa, como todas las semanas tenemos invitados, como ya decía Mauro, son invitados de el San George que salió campeón ayer en el Superior Honor en el fútbol. Queremos invitar al estudio a los actuales monarcas del fútbol honor, por favor, del equipo San George. Un aplauso. Procedimos con aplausos, por supuesto. Adelante, muchachos. Jaime Astorio y Pablo Miranda, muchas gracias por su invitación, chiquillos. Cuente, ¿qué se siente ya ser los campeones? La verdad es una experiencia que veníamos buscando hace mucho tiempo y que se vio el esfuerzo en todo el semestre y la verdad se siente muy bien. Es algo que hasta el día de hoy estamos recordándolo y viviéndolo. Yo aún no me lo creo, en verdad. Sí, eso mismo. Desde sexto que perdimos la final, nosotros siendo de la misma selección y seguíamos teniendo esa herida ahí de querer cerrar esa final y ganarla. Y nosotros con el esfuerzo al final cumplimos ese alegro que queríamos de ganarla. Mucho mejor también cuando es de un proceso, porque tú decías desde sexto, ayer lo escuchábamos al director técnico. Con esto se concreta un proceso y eso cobra mucho más valor, me imagino. Sí, fue un proceso bastante largo que empezó no desde quinto, sino que cada uno tuvo su inicio desde que ingresó a la selección, pero desde el final del año pasado nos pusimos metas. La primera meta era ser campeón con el colegio, que tuvimos un entrenamiento especial donde nos reunimos todos como equipo. Y ese fue el punto de inicio para avanzar y creo que lo logramos. Hubo un punto de inflexión que lo conversábamos fuera de pantalla. En la tercera fecha, cuando pierden con Donorione de local, se complica un poco la clasificación. ¿Qué se habló ahí? Me imagino que puede ser el momento clave, no sé si lo sienten así, para que después ganen todos los partidos y finalmente terminan siendo campeones. Sí, o sea, haber perdido ese partido al final nos bajoneó demasiado, porque a todos nos bajoneó a perder un partido. Y además que como no son tantas fechas, perder un partido igual le importa mucho. Y además que después empatamos contra San Mito, entonces se nos complicó igual ahí. Pero pudimos sacar la fase de grupo adelante y salir primero. Igual se quitaban después una espinita con San Benito en las semifinales y también en la final, me parece que compartieron grupo también con Everest. ¿Cómo le fue también en la fase regular, o sea, dijiste que es fatal con San Benito, ¿cómo le fue en la fase regular contra Everest? Y que haberse quitado esa espina de esos dos equipos y haberse coronado como los campeones. Sí, no, fue algo que la verdad, de la semifinal y la final, los dos equipos nos habíamos enfrentado y sin lugar a dudas fueron los dos partidos que teníamos estudiado y sabíamos que iban a ser complicados. Con el San Benito fue el empate 0 a 0 en nuestra cancha y que propuso algo distinto que no habíamos visto. Y el Everest siempre un rival duro y a pesar de que veníamos de una golea en su cancha que tuvimos, sabíamos que no iba a ser el mismo escenario en la final. Y se reveló el día ayer donde fue un partido donde fue para cualquiera, que se definió en pequeños detalles. Miren la pantalla, ahí tenemos imágenes de lo que fue el partido de ayer. Había ansiedad, me imagino, para derrotar a este Everest porque, no sé si lo consideran a ustedes así, pero también quizás eran grandes favoritos por haber vencido a Verbo Divino, también que era otro favorito en semifinales. ¿Y por qué eran los actuales campeones? Sí, yo creo que puede ser que nos infraloraron bastante en nuestro recorrido y sí, puede ser que el Everest era favorito por el trayecto que tuvo y por ser monarcas, pero nosotros ya habíamos jugado con ellos y ya habíamos ganado en su cancha. Entonces, sabíamos lo que éramos capaces para esta final y se notó desde el minuto uno la intensidad que tuvo eran todos y la alegría que íbamos demostrando en el partido. Aquí tenemos los dos goles. ¿Qué golazo ese? Golazo, muy bueno, muy bueno, gol de lo libre. Puedo ver los goles, sí, estamos contando 18 segundos entre un gol y otro. Salió Everest, perdieron la pelota, recuperó San George y clave, 2-0. Ahí también la agarra muy bien, golazo. ¿Estás preparada eso? No, no salió. Yo me impresioné igual cuando quedó ahí solo, dije como qué pasó. ¿Cómo fue la charla? Y ahí el pitazo final, obviamente. ¿Cómo fue la charla, obviamente, del entretiempo y, obviamente, después cuando termina el partido, la charla del profe, cuando terminan se juntan todos? Bueno, en el entretiempo, yo mismo, personalmente, yo dije, bueno, ganamos. O sea, empezamos con un 2-0. Yo seguía a terminar en un 5-0 porque me veía muy bien, al equipo también. Y al final, igual hablaba entre todos que en una final puede pasar cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó. Al final, ellos sí nos vinieron encima. Pero igual pudimos controlar esa ansiedad de nosotros y poder aguantar. En el segundo tiempo se complicó un poquito cuando quedaban 15 minutos. Tú como capitán, Jaime, ¿cómo se controla el equipo? Porque te veíamos gritándoles bastante, quizás tranquilizarlo un poquito. ¿Cómo lo hiciste? La verdad, creo que algo que ha caracterizado este proceso es que siempre hemos tenido circunstancias en todos los partidos que se nos puede complicar por ir el resultado en contra, como pasó con San Benito en su gancha, que lo remontamos. O también partidos donde el mismo 2-0, 2-1 que nos pasó con Grange, con Donor Viene que perdimos, que siempre hemos tenido circunstancias que nos van en contra. Pero creo que el equipo demostró un cambio en la mentalidad desde el San Francisco Asís, que nos salvó el arquero Manuel Lozano ese día, por ejemplo, a hoy en día de tomar la calma. Y creo que después de ese gol de Everest, que fue una desconcentración del equipo, logramos mantener la calma. Yo traté de expresar un poco, de entender el contexto y de que ya la jugada fue, y buscar el tercer gol, que era para finiquitar el partido. Y lograr una solidez de defensión. ¿Y qué viene ahora para ustedes? Tercero medio, cuarto medio, está en la categoría superior. ¿Les queda jugar, me imagino, el próximo campeonato? Cuéntenos un poquito cómo vienen las proyecciones. Bueno, a nosotros nos queda el próximo campeonato para poder sacar otros pasadís campeones. Pero a ellos ya están en cuarto y este fue su último y entonces igual bonito que hayan ganado su último año, porque había que hacerlo de terminar bien. Algunas palabras también quizás para el director técnico. ¿Viene de varios años o no? ¿El mismo proceso? Porque él mismo decía, concretamos un proceso. O sea, nuestro entrenador es bastante no actual, pero con él empezamos un proceso que él estuvo en mi séptimo básico, haciendo la práctica, donde salimos campeón también en el torneo católica en infantil. Y ahí empezó el proceso y hubieron cambios de entrenadores hasta que en segundo medio ya lo tuvimos como entrenador oficial. Desde ahí fue un proceso que se valoró y creo que su carisma en el entrenamiento y su distinción con otros entrenadores yo creo que marcó la diferencia totalmente. Pablo, a ti te entraron muchos, de repente veíamos la pelota dominando y tratando de quizás manejar la jugada de tu equipo. Sí, o sea, es que igual siempre hay que buscar la tranquilidad en el partido porque en un partido así en la final siempre hay mucha ansiedad de querer ir para adelante, para adelante, para adelante y tal vez mejor de repente bajar la pelota y nada, o sea, darle tranquilidad a jugar porque termina mejor la final. Porque realmente meter la cogeladora, controlar la pelota, empezar a tocar, empezar a desesperar un poquito. Ahora que se acabó el fútbol, ¿han incursionado en algún deporte, alguno de los dos? Hablábamos fuera de cámaras que estás en atletismo. O sea, es algo bastante actual y no estoy recién empezando en ese sentido, pero no, igual yo siento que aún no terminamos como equipo en el fútbol. Se nos pide un torneo donde tenemos que hacer algo que el colegio no es habitual, que es volver a la división de honor. Entonces yo como mi último año, mi ilusión es ya fue salir campeón con el colegio finalmente en la división de honor y ahora sería lindo volver al colegio donde siempre tiene que estar, que es en la división de honor. Oye, ¿algún deseo de dedicarse al fútbol o vas por los estudios, lo tuyo? No sé si... O sea, el típico sueño cuando chico era claramente ser futbolista, pero ya aún igual es ya más grande, ya sé que un poco va atrás. Pero yo por mí feliz igual, si me ofrecen una beca y todo eso, o sea, y sea a Estados Unidos a estudiar, a estudiar y también a jugar fútbol, por mí feliz. Pero ya al final es un hobby más que dedicarse a eso. No, yo estoy en un proceso para ver si puedo combinar el fútbol con los estudios en el extranjero, pero es algo que hasta el momento estábamos en el proceso de selección en ese sentido. Así que sí, sería una buena forma para seguir con el fútbol y no terminar solamente la etapa colegial, que es algo que es muy habitual. Benja, veamos el primer gol nuevamente. Haber sido el director, el primer gol para que no la quiso poner ahí Raymundo Jércez o no conversaron con él. Tanto el tiro libre. El tiro libre? Es que amaban al chico. Muy bueno el tiro libre también. O sea, la forma en que le hagan a esta. Hablamos con el director que la parada es como Cristiano Ronaldo y le pega y la pelota pasa por arriba de la carrera y baja así preciso. Muy bueno el tiro libre. ¿Algún mensaje que quieren enviarle a su entrenador, a su familia, a la hinchada que estuvo ayer? ¿La cámara número 13 es suya que quiera partir? Bueno, muchas gracias a todos por haber ido a apoyarnos, porque al final es muy importante eso, sentir el apoyo de la barra. Al final igual te sube mucho las ganas de ganar el partido. Y nada, saluda a todos mis amigos, al entrenador Amati, que me gustó el proceso al lado de él. Yo la verdad lo dije ayer en la última reunión que tuvimos entre todo el equipo después del partido, gracias a la barra y todos los que vinieron. Y a dos personas principalmente, a mi papá que no pudo ver la final por la suspensión de ella, que lo quería saludar sobre eso. Y a Amati que sé que está viendo este programa ahora. Así que eso, saludos. Muchas gracias chicos por haber venido a este programa de Deportivo Escolar Soprole. Y también pueden volver a repasar el partido. Está en nuestro canal de YouTube, toda la gente que lo quiera ver. Así que mucho éxito en todo. Gracias, muchas gracias.